Hare Krishna, le ofrezco mi respetuosa reverencia a Sila Genanda Goswami y a Sila Prabhupada. Continuamos con la lectura del Sino Bhagavatam, Canto 5, Capítulo 21, La trayectoria del Sol. Sukadeva Goswami dijo, Mi querido Rey, hasta aquí te he hablado del diámetro del Universo, se encuentra colores de yoyanas, es decir, 6.450 millones de kilómetros, y de sus características generales según los cálculos de los sabios eruditos. Del mismo modo que si conocemos el tamaño de la mitad inferior de un grano de trigo, podemos calcular el de su otra mitad. Los geógrafos expertos enseñan que si se conocen las medidas de la parte inferior del Universo, las de su parte superior también pueden calcularse. El espacio comprendido entre las atmósferas terrenal y celestial reciben el nombre de Antarixa, espacio exterior, y separa la parte superior de la atmósfera terrestre de la base de la esfera celestial. En el centro de ese espacio exterior, Antarixa, se encuentra el opulento Sol, el rey de todos los planetas que dan calor, como la Luna. Con la influencia de su radiación, el Sol calienta y mantiene el Universo. De él proviene también la luz que permite a las entidades vivientes ver. En su trayecto hacia el norte, hacia el sur o por el Ecuador, y de conformidad con la orden de la Suprema Personalidad de Dios, se dice que se mueve lenta, rápida o moderadamente. Su trayectoria, ya sea por encima, por debajo o por el mismo plano del Ecuador, entrando así en contacto con diversos signos del Zodíaco, comenzando con Macará, Capricornio, determina que los días sean más cortos, más largos o iguales que las noches. Cuando el Sol pasa por Mesa, Aries y Tula Libra, el día y la noche tienen la misma duración. Cuando pasa por los cinco signos encabezados por Grisaba, Tauro, la duración de los días aumenta hasta cáncer, y luego poco a poco va disminuyendo, media hora al mes, hasta que el día y la noche vuelven a ser iguales en Libra. Cuando el Sol pasa por los cinco signos que comienzan con Brichica, Scorpio, la duración de los días disminuye hasta Capricornio, para luego aumentarlo gradualmente mes tras mes, hasta que el día y la noche son iguales en Aries. Mientras el Sol viaja por el Sur, los días son más largos, y cuando viaja por el Norte, son más largas las noches. Sukadeva Usuami continuó, Mi querido Rey, como antes te dije, los eruditos dicen que el Sol recorre todas las caras de la montaña Manasutara, formando un círculo de 95.100.000 yoyanas, 1.224.000.000 de kilómetros. Sobre esa montaña, al este del Monte Sumero, se encuentra un lugar llamado Devadhani, que pertenece al Rey Indra. Al sur hay otro lugar, Samyamaní, cuyos dueños llamanas. Al oeste está Nimlochani, propiedad de Baruna, y al norte se encuentra Vivabari, que pertenece al dios de la luna. En esos lugares, la salida del Sol, el mediodía, la puesta del Sol y la medianoche, se producen en momentos bien determinados, y hacen que las entidades vivientes se ocupen en los deberes propios de sus diversas ocupaciones o dejen de ocuparse en ellos. Las entidades vivientes que habitan sobre la montaña Sumero, sienten siempre el calor del Sol del mediodía, pues el Sol está siempre sobre sus cabezas. El Sol se mueve en sentido contrario al de las agujas del reloj, de frente a las constelaciones y con el Monte Sumero a su izquierda. Sin embargo, debido a la influencia del viento Daxinabarta, también sigue el sentido de las agujas del reloj, y parece tener el Monte Sumero a su derecha. Si los habitantes de un país ven las primeras luces del Sol, en los países diametralmente opuestos, a ese punto se verá el Sol ponerse, y si se traza una línea recta desde un punto en que el Sol señala el mediodía, para los habitantes del país que se encuentran en el extremo contrario de esa línea, será medianoche. De manera similar, si los habitantes de un lugar en el que el Sol se está ocultando, fuesen a los países diametralmente opuestos, no lo verían en la misma situación. El Sol, cuando va desde Devadhani, la morada de Indra, hasta Samyamaní, la morada de Yámaras recorre 23.775.000 yoyanas, 306 millones de kilómetros, en 15 gaticas, 6 horas. De la morada de Yámaras, el Sol se desplaza hasta Nimlochaní, la morada de Varuna, y de ahí a Viva Bari, la residencia del Sol de la Luna, desde donde vuelven a la morada de Indra. Del mismo modo, la luna, junto con las demás estrellas y planetas, se hace visible en la atmósfera celestial, se oculta y se vuelve de nuevo a ser visible. De ese modo, la cuadriga del dios del Sol, quien recibe el nombre de Trají Mayá, porque se le adora con las palabras Om Bur Bubá Suá Suája, viaja por las cuatro moradas antemencionadas, a una velocidad de 3.400.800.000 yoyanas, 43.783.300 kilómetros por bujurta. La cuadriga del dios del Sol, tiene una sola rueda, que recibe el nombre de Zambatsara. Se considera que los 12 meses son sus 12 radios, las seis estaciones, las secciones de su llanta, y los tres periodos de chaturmasia, su cubo, decidido en tres secciones. Un lado del eje que lleva, se apoya en la cima del monte, Sumeru, y el otro en la montaña Mana Sotara. La rueda fijada al extremo exterior del eje, da vueltas continuamente sobre la montaña Mana Sotara, como la rueda de un molino de aceite. Como en un molino de aceite, el primer eje está unido a un segundo eje, cuatro veces más corto que el anterior. Tres millones novecientas treinta y siete mil quinientas yoyanas, es decir, cincuenta millones seiscientos noventa y tres mil kilómetros. El extremo superior de ese segundo eje, está unido a Druba Loca, con una cuerda de viento. Mi querido rey, la longitud de la cuadriga del dios del sol, es de tres millones seiscientas mil yoyanas, cuarenta y seis billones trescientos cuarenta mil kilómetros. Su anchura es cuatro veces menor, novecientas mil yoyanas, es decir, once millones quinientos ochenta y cinco mil kilómetros. Los caballos de la cuadriga, a quienes dan nombre de el Gayatri y otros himnos védicos, han sido uncidos por Aruna Deva, a un yugo que también mide novecientas mil yoyanas de ancho. Esa cuadriga lleva siempre al dios del sol. Aruna Deva se sienta delante del dios del sol y se encarga de conducir la cuadriga y contraercular los caballos. Sin embargo, mira hacia atrás en dirección al dios del sol. Ante el dios del sol están los sesenta mil baliquilias, personas santas del tamaño de un pulgar, que glorifican al dios del sol con alincuentes oraciones. De manera similar, hay otros catorce santos, Gandharvas, Apsaras, Nagas, Yaxas, Yaxas, y semidioses, divididos en grupos de dos, que cada mes reciben diferentes nombres y están continuamente celebrando diversas ceremonias rituales para adorar al señor supremo en la forma de Surya Deva, el poderosísimo semidios de muchos nombres. Mi querido rey, en su órbita por Bumandala, el dios del sol recorre una distancia de 95 billones 100 mil yoyanas, un millón 224 mil millones de kilómetros, a una velocidad de dos mil yoyanas y dos crochas, 25 mil 755 kilómetros a cada instante. Capítulo 22 Las órbitas de los planetas El rey Pariksit preguntó a su Kadeva Goswami, Mi querido señor, ya se ha explicado el hecho de que el dios del sol, que es supremamente poderoso, gira alrededor de Drubaloka con el monte Sumeru y Drubaloka a su derecha, pero al mismo tiempo, tiene delante los signos del Zodíaco y a su izquierda el Sumeru y Drubaloka. ¿Cómo puede aceptarse racionalmente que el dios del sol avance con el Sumeru y Drubaloka a su izquierda y al mismo tiempo a su derecha? Si su Kadeva Goswami respondió con gran claridad, unas diminutas hormigas se mueven sobre una gran rueda de alfarero mientras esta gira, puede verse que su movimiento es distinto al de la rueda, pues a veces aparecen en una parte de la rueda y a veces en otra, algo parecido ocurre con los signos y constelaciones a la derecha de los cuales están el Sumeru y Drubaloka. Se mueven con la rueda del tiempo y con ellos se mueve el sol y otros planetas, que son como hormigas. Sin embargo, en momentos distintos, el sol y los planetas se ven en distintos signos y constelaciones. Esto indica que su movimiento es diferente del movimiento del Zodíaco y del movimiento de la rueda del tiempo propiamente dicha. La causa original de la manifestación cósmica es la suprema personalidad de Dios, Narayan. Cuando las grandes personas santas, con plena conciencia del conocimiento védico, ofrecieron oraciones a la persona suprema, él descendió al mundo material en la forma del sol, para bien de todos los planetas y purificación de las actividades fritivas. Se dividió en doce partes y creó las formas de las estaciones comenzando con la primavera. De ese modo creó los fenómenos propios de cada estación, como el calor, el frío, etc. Siguiendo el sistema de cuatro Varnas y cuatro Asram, los hombres generalmente adoran a la suprema personalidad de Dios, Narayan, establecido como Dios del Sol. Con gran fe adoran a la suprema personalidad de Dios en su forma de superalma, conforme a las ceremonias rituales transmitidas por los tres Vedas, como el Agni, Jotra y otros actos fritivos de mayor o menor importancia, y conforme al proceso del yoga místico. De ese modo alcanzan con gran facilidad el objetivo supremo de la vida. El Dios del Sol, Ken Narayan, Vishnu, el alma de todos los mundos, está situado en el espacio exterior, entre las partes superior e inferior del universo. En su recorrido de doce meses sobre la red del tiempo, el Sol entra en contacto con doce signos distintos del Zodíaco, y conforme a esos signos recibe doce nombres distintos. Los doce meses en conjunto forman lo que se conoce con el nombre de Sambatsara, es decir, un año entero. Si se calcula en función de la luna, un mes está formado de dos quincenas, la quincena de la luna menguante y la de la luna creciente. En función de las estrellas, un mes es igual a dos constelaciones y cuarto. Cuando el Sol recorre dos meses, pasa una estación. Por esa razón, los cambios de estación se consideran partes del cuerpo del año. De ese modo, el tiempo que tarda el Sol en recorrer la mitad del espacio exterior recibe el nombre de Ayana, el periodo de su trayectoria, en el norte o en el sur. El Dios del Sol tiene tres velocidades, lenta, rápida y moderada. Para hablar del tiempo que invierte en todo su recorrido alrededor de las esferas del cielo, la tierra y el espacio viajando a esas tres velocidades, los sabios eruditos emplean cinco nombres. Sambatsara, Paribatsara, Ida, Batsara, Anubatsara y Batsara. La luna que viaja a más velocidad que el Sol se encuentra 100.000 yoyanas, 1.290.000 kilómetros por encima de los rayos del Sol. En dos de sus quincenas, la luna recorre la distancia equivalente a un Sambatsara del Sol. En dos días y cuatro recorre el equivalente de un mes solar y en un día cubre lo que para el Sol es una quincena. En el cuatro creciente, la parte luminosa de la luna se hace cada día mayor, dando lugar al día de los semidioses y a la noche de los pitas. Sin embargo, el cuarto menguante trae la noche de los semidioses y el día de los pitas. De eso modo, la luna recorre cada una de las constelaciones de estrellas en 30 mojurtas, un día entero. La luna es fuente de un frescor nectario que influye en el crecimiento de las plantas alimesticias. Por esa razón, al dios de la luna se le considera la vida de todas las entidades vivientes y se le da el nombre de Jiva, el ser vivo más importante del universo. Por estar plena de potencias, la luna representa la influencia de la suprema personalidad de Dios. Como deidad regente de todas las mentes, la luna recibe el nombre de Mano Maya. Otro de sus nombres, Anamaya, se debe a que da potencia a todas las hierbas y plantas. También se le llama Amrita Maya por ser fuente de vida para todas las entidades vivientes. La luna complace a los semidioses, pitas, seres humanos, mamíferos, aves, reptiles, árboles, plantas y a todas las demás entidades vivientes. Su presencia satisface a todo el mundo. Por ello, recibe también el nombre de Sarva Maya, omnipresente. A 200.000 yoyanas, 2.580.000 kilómetros por encima de la luna, hay un grupo de muchas estrellas fijas a la rueda del tiempo. Por la voluntad suprema de la suprema personalidad de Dios, De ese modo giran con el monte Sumero a su derecha. Su recorrido es distinto a la trayectoria del Sol. Hay 28 estrellas importantes, la principal de las cuales es Avigit. Aproximadamente a 2.580.000 kilómetros por encima de ese grupo de estrellas, se encuentra el planeta Venus, que se mueve casi al unísimo con el Sol, siguiendo sus ritmos rápido, lento y moderado. Unas veces sigue al Sol por detrás, otras está frente a él y otras a su lado. Venus anula la influencia de los planetas que representan obstáculos para la caída de la lluvia. Por lo tanto, su presencia es causa de lluvias y por ello se le considera muy favorable para todos los seres vivos del universo. Esto lo confirman los sabios eruditos. A Mercurio se le compara con Venus, porque a veces va detrás del Sol, a veces delante y a veces a su lado. Se encuentra a 2.580.000 kilómetros por encima de Venus, es decir, a 11.610.000 kilómetros de la Tierra. Mercurio, el hijo de la luna, es casi siempre muy auspicioso para los habitantes del universo, pero cuando no se mueve junto al Sol, presagia ciclones. Tormentas de arena, lluvias irregulares y nubes sin agua. De ese modo hace que la gente sienta temor debido a una insuficiencia o exceso de lluvias. El planeta Marte está a 2.580.000 kilómetros por encima de Mercurio y a 14.190.000 kilómetros por encima de la Tierra. Cuando sigue su órbita regular, este planeta recorre cada signo del Solviaco en tres quincenas. De ese modo recorre los doce signos uno tras otro. En lo que respecta a la lluvia y otras influencias, casi siempre crea condiciones desfavorables. A 2.580.000 kilómetros por encima de Marte y a 16.770.000 kilómetros por encima de la Tierra, está el planeta Júpiter, que recorre cada signo del Zodíaco en el periodo de un Parivatsara. Si no tuerce su trayectoria, Júpiter es muy favorable a los brámanes del Universo. A 2.580.000 kilómetros por encima de Júpiter y a 19.350.000 kilómetros por encima de la Tierra, se encuentra el planeta Saturno, que tarda 30 meses en recorrer cada signo y 30 anubacharas en cubrir todo el círculo zodiacal. Este planeta es casi siempre muy inauspicioso para el Universo en general. Situados a 14.190.000 kilómetros por encima de Saturno y a 33.540.000 por encima de la Tierra, se encuentran los siete sabios que piensan constantemente en el bienestar de los habitantes del Universo. En su recorrido, giran en torno a la Morada Suprema del Señor Vishnu, que recibe el nombre de Druba Loca, la estrella polar. Capítulo 23. El Sistema Planetario Sissumara Sukadeva Goswami continuó. Mi querido rey, a 1.300.000 yoyanas, 16.770.000 kilómetros por encima de los planetas de los siete sabios, se encuentra el lugar que los sabios eruditos describen como la Morada del Señor Vishnu. En él tiene, aún hoy, su residencia, el hijo de Maharaj Uttanapada, el gran devoto Maharaj Druba, fuente de vida para todas las entidades vivientes hasta el final de la creación. Agni, Indra, Prayapa, Tikasiapa y Dharma se reúnen allí para ofrecerle honores y reverencias respetuosas, presentándole siempre el lado derecho. Dan vueltas alrededor de él, de las gloriosas actividades de Maharaj Druba, te ha hablado ya en el cuarto canto del Srimas Bhagavatam. Establecida por la suprema voluntad de la suprema personalidad de Dios, la estrella polar, el planeta de Maharaj Druba, brilla constantemente como pivote central, en torno al que giran todas las estrellas y planetas. El muy poderoso factor tiempo que es invisible y jamás duerme, hace que esos astros giren sin cesar en torno a ella. Cuando se ata a un grupo de bueyes a un poste central para trillar el arroz, cada uno de ellos camina alrededor del pivote sin desviarse de la posición que le corresponde, es decir, uno más cerca del poste, otro en medio y el tercero en la parte de afuera. De manera similar, todos los planetas y los centenares de miles de estrellas giran alrededor de la estrella polar. El planeta de Maharaj Druba, siguiendo sus órbitas respectivas, a mayor o menor altura, atados por la suprema personalidad de Dios a la máquina de la naturaleza material, conforme a los resultados de sus actos cultivos, son llevados por el viento alrededor de la estrella polar y así continuarán hasta el final de la creación. Estos planetas flotan en el aire en la amplitud del espacio, como las nubes que flotan en el cielo cargadas con cientos de toneladas de agua, o como las grandes águilas siena, que debido a los resultados de sus actividades pasadas, vuelan a grandes alturas sin posibilidad de caer. La forma de esa gran máquina constituida por las estrellas y los planetas es parasita a la de un sisumara, delfín, en el agua. A veces se le considera una encarnación de Krishna Vasudeva. Hay grandes yogis que meditan en esa forma de Vasudeva porque es realmente visible. Esa forma de sisumara tiene la cabeza hacia abajo y el cuerpo enroscado sobre sí mismo. En el extremo de su cola está el planeta de Druba y en la cola propiamente dicha están los planetas de los semidioses Raya, Pati, Agni, Indra y Dharma. En su raíz los planetas de los semidioses Data y Vidata. En el lugar que ocuparían las ancas están los siete sabios santos como Vasista y Anguira. El cuerpo enroscado del sisumara chakra se vuelve hacia el lado derecho donde se encuentran las 28 constelaciones que van desde Abiyit hasta Purnar Basu. De su lado izquierdo están las 14 estrellas que van de Pusha a Uta Razada. De ese modo su cuerpo está equilibrado ya que en sus dos francos hay el mismo número de estrellas. En el lomo del sisumara se encuentra el grupo de estrellas denominadas Ayabiti y en su abdomen el Ganges que fluye por el cielo la Vía Láctea. A la derecha y a la izquierda de donde estaría la cintura del sisumara chakra se encuentran las estrellas Purnar Basu y Pusha. En sus pies derecho e izquierdo están Ardra y Ashlesha y en las ventanas derecha e izquierda de su nariz están Abiyit y Uttara Sada. Sravana y Purva Sada están en sus ojos derecho e izquierdo y Danista y Mula en sus oídos derecho e izquierdo. Las ocho estrellas que señalan el rumbo sur de Maga y Anurada están en las costillas izquierdas de su cuerpo y las ocho estrellas que señalan el rumbo norte de Miga, Sisa o Purva Sada están en las costillas del lado derecho. Satavisha y Yesta están en sus hombros derecho e izquierdo. En la mandíbula superior del sisumara está Agasti. En la inferior, Yámaras, en su boca Marte, en sus genitales Saturno, en su nuca Júpiter, en su pecho el Sol y en lo más profundo de su corazón Narayan. En su mente está la luna, en su ombligo Venus, en sus mamas los asuinicumaras, en su aire vital que recibe el nombre de Pranapana está Mercurio, en su cuello está Raju, los cometas están por todo su cuerpo y en sus poros están las monomerosas estrellas. Mi querido Rey, el cuerpo de su sumara que así te he descrito debe considerarse la forma externa del Señor mismo, la suprema personalidad de Dios. Por la mañana, al mediodía y al atardecer, se debe observar en silencio la forma de su sumara chakra del Señor y se le debe adorar con el siguiente mantra. Oh Señor que has adoptado la forma del tiempo, oh tu lugar de reposo de todos los planetas que siguen distintas órbitas, oh amo de los semidioses, oh persona suprema, yo te ofrezco respetuosas reverencias y medito en ti. El cuerpo del Señor Supremo Vizno que forma el Sitzumara Chakra es el lugar en que reposan todos los semidioses, estrellas y planetas. Quien cante tres veces al día, por la mañana, al mediodía, a la tercera, este mantra de adoración a la persona suprema se liberará con toda seguridad de todas las reacciones pecaminosas. Con simplemente ofrecer reverencia de esta forma o recordarla tres veces al día, verán destruidas todas las actividades pecaminosas recientes. ¡Gracias! 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 Gracias.